Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él. Así reaccionó Kazú a las románticas publicaciones que Nodal realizó de Ángela. Así como lo escuchas, y es que el cantante de música regional mexicana no se ha cansado de presumir a los cuatro vientos la relación que tiene con la hija de Pepe Aguilar, pero sobre todo lo enamorado que se encuentra, como sucedió recientemente cuando a través de una historia compartió una fotografía abrazando a su nueva novia. Y aunque la imagen es bastante borrosa, es claro que la pareja se encuentra dándose un apasionado beso. Nodal incluso escribió, lo nuestro mon amor. Obviamente la reacción del público no se hizo esperar, pero la gente quería saber qué es lo que opinaba Kazú al respecto. Y aunque ella se ha mantenido alejada de las redes sociales, al parecer ha dado una respuesta. Esto sucedió mientras asistía a la discoteca Picheo 808 en Argentina, donde sorprendió a todos con un gesto. Y es que mientras que bajaba de la camioneta, sacó la lengua e hizo un gesto con el dedo medio. Acción que de inmediato fue interpretada por los fans como su opinión acerca de la relación de Nodal y Ángela. Frases como, eso Mikazu, esa es la señal que se merecen, o la jefa dándolo todo, se alcanzan a leer en la publicación. Alguien más dijo, me parece que esto era para Nodal y su nueva novia. Mientras que un último comentó, ella es una mujer segura de sí misma y con mucha dignidad, y Nodal la quería ver en el suelo. No, ella no llora, ella factura. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.